¡Ay, chiquitita! No me daré por vencido, mamacita. Todavía no me doy por vencido, no es posible que ya no me quieras. Es inútil destruir un cariño que se lleva metido en las venas. Y aunque digas que ya no me quieres, lo dirás de los dientes pa' afuera. Sé que voy como estampa en tu vida y como antes me sigues amando. Porque a veces me dices de frente, que tan solo te estoy estorbando. Que quieras portarte valiente. No sé quién se interpone en lo nuestro y nos quiere apartar por envidia. Pero dile a quien da los consejos, que conmigo la tiene perdida. Porque yo no renuncio a tus besos, mientras Dios me conceda la vida. Este amor que nació muy bonito, y lo fuimos formando de sueños. Fue creciendo poquito a poquito, y construido entre todo lo bueno. No sé quién se interpone en lo nuestro y nos quiere apartar por envidia. Pero dile a quien da los consejos, que conmigo la tiene perdida. Porque yo no renuncio a tus besos, mientras Dios me conceda la vida.